Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Alfonso Javier Márquez y a partir de este momento lo invito a informarse con este que es su noticiero C7, Noticias de verdad, donde hacemos el mejor esfuerzo informativo para que usted quede bien enterado de todo lo que ocurrió hoy en Jalisco. Este martes es el Día Internacional en contra de la trata de personas y este es el delito más común de lo que muchos piensan. De esto le voy a hablar un poco más adelante. La historia ha impactado a ciudadanos y clase política de Jalisco y esta historia tiene que ver con el secuestro este lunes del diputado federal priista por la entidad Gabriel Gómez Michel. La Fiscalía General ya investiga su desaparición y posible asesinato. La Fiscalía General de Jalisco mantiene coordinación con la Procuraduría de Zacatecas para determinar si dos cuerpos calcinados encontrados al interior de una camioneta en ese estado corresponden al del diputado federal Gabriel Gómez Michel y un acompañante privado de su libertad la tarde de este lunes en Periférico Sur, en Tlaquepaque. El fiscal general Luis Carlos Nájera dio a conocer que luego de que se reportó el hecho al teléfono de emergencia 066, se activó el protocolo para revisar las cámaras de la zona y se constató que varios vehículos le cerraron el paso a la suburbana azul en la que viajaba el legislador y que dos sujetos abordaron al vehículo. Dijo que fue a la una de la mañana de este martes cuando autoridades de Zacatecas avisaron del hallazgo de una camioneta con las características referidas. Personal de la Procuradía de Zacatecas se comunican con personal de la fiscalía para informar de la localización de un vehículo calcinado, el cual corresponde a una camioneta suburban, la cual en su interior se aprecian dos cuerpos y las placas de la misma corresponden al vehículo del diputado que fue privado de la libertad. De acuerdo a las investigaciones, el diputado se dirigía al aeropuerto para viajar a la Ciudad de México al momento de que lo interceptaron. El fiscal señaló que no existe registro de denuncia por amenazas en contra del diputado o familiares. Detalló que desde que se tuvo conocimiento del caso, se envió al personal de la Fiscalía y del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para realizar los estudios de ADN pertinentes. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Y es que un suceso de esta magnitud jamás lo habíamos visto. Se trata de un diputado federal que es en plena ciudad atacado por delincuentes. Y tras el probable asesinato de este diputado, Gabriel Gómez Michel, las reacciones no se hicieron esperar. Políticos y funcionarios fijaron posturas sobre el caso. La bancada perillista en la Cámara de Diputados lamentó el secuestro y desaparición del diputado federal Gabriel Gómez Michel. El coordinador de los diputados federales del PRI por Jalisco, Abel Salgado, expresó que sus compañeros legisladores están consternados por la noticia de la privación de la libertad de Gómez Michel. Señalaron que esperarán los resultados de los exámenes periciales para identificar a los cuerpos encontrados en la camioneta del diputado. De resultar positivos indicó Abel Salgado que solicitarán a la mesa directiva del Congreso que la PGR atraiga la investigación por el homicidio para esclarecer el caso y castigar a los responsables. En tanto, el coordinador de los diputados PRIistas en el Congreso local, Rafael González Pimienta, pidió no especular sobre la presunta muerte del diputado federal hasta tener los dictámenes oficiales. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Ibrián, aseguró que el diputado Gabriel Gómez Michel es una persona querida por todos en el gruyo. Además, en redes sociales, algunos de sus compañeros en la Cámara Baja se han solidarizado con la familia del diputado, expresaron su indignación y condenaron los hechos. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Efectivamente, quienes lo trataron, quienes lo conocieron, un médico, un pediatra, un hombre que daba sus servicios a la población a la que fue, a la que gobernó como presidente municipal, es decir, el gruyo, es efectivamente un hombre bien recordado y querido no solamente en el ámbito de su población, de su distrito, el número 18, sino también con sus compañeros diputados. Es por ello que la indignación es aún mayor y tras el revuelo por la desaparición de dos jóvenes en Zapotiltic que generó una ola de desinformación y ausentismo escolar, el secretario de educación de Jalisco este día llamó a los padres de familia de ese municipio a que manden de regreso a sus hijos a la escuela. El secretario de educación en Jalisco, Francisco Ayón, informó que durante el viernes de la semana pasada se registró ausentismo del 25 por ciento en escuelas de nivel básico de Zapotiltic, debido a la desaparición de dos jóvenes, llamó a los padres de familia a tener confianza en las autoridades y a mandar a sus hijos a los planteles educativos. Nosotros calculamos que el ausentismo fue aproximadamente de un 25 por ciento el día viernes, la situación en específico es que tengamos confianza en el trabajo de todas las autoridades, todos los días nos esforzamos todos los funcionarios públicos de Jalisco en trabajar por el bienestar de todos y cada uno de los jalisenses y en este sentido la fiscalía está desarrollando un trabajo muy importante para esta zona y para todo el estado. El funcionario estatal sostuvo una reunión con el coordinador general de educación básica, personal de la dirección regional de servicios educativos, directores y profesores de Mesquití, así como también con personal de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de aclarar que la desaparición de los muchachos no está relacionado con una supuesta ola de secuestro en la zona. Se suscitó un problema más bien de rumorología y en este sentido lo que fue la escritura de educación y el propio fiscal en la zona fue a generar certezas y el día de hoy con la situación que se menciona de que ya encontraron a una de las personas que se encontraban desaparecidas, creo que vamos en un avance importante en el tema y estoy cierto que en los próximos días se generarán situaciones con la otra persona que se encuentra desaparecida. Este domingo Juan Carlos Valle, uno de los dos jóvenes desaparecidos en Zapotiltic, regresó a su casa por su propio pie y la Fiscalía del Estado informó que las investigaciones apuntan a que el chico se escapó por problemas familiares, en tanto continúa la búsqueda de la otra menor desaparecida. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Pues qué asuntos, fíjese que luego de que la Fiscalía del Estado detuvo a un sujeto acusado de pornografía, pornografía infantil, la PGR Jalisco se va a unir a las investigaciones de este caso. El Ministerio Público Federal seguirá investigando al director de campamentos juveniles e infantiles, Víctor Herrera, por su posible participación en una red de pornografía infantil. El hombre se encuentra segregado en el complejo penitenciario de Puente Grande, luego de que el juez tercero de distrito en materia penal le dictara formal prisión externo al delegado de la PGR en la entidad, Gerardo Vázquez Alatriste. El Ministerio Público de la Federación aportó los elementos de pruebas suficientes a criterio del juez, dado que en tal virtud se dictó el auto de formar prisión para esa persona. El funcionario federal habló sobre el tema tras la inauguración del curso de capacitación semanal para el personal de la dependencia sobre los derechos humanos de los migrantes y sus familias. La Procuraduría General de la República aborda todos los temas susceptibles en los cuales su creación institucional está presente. Si bien es cierto que el tema migratorio no se da con mucha, con alta incidencia en el estado de Jalisco, sí es importante recordar que es un área de paso. Entonces, válido es que nuestros servicios públicos, nuestros operadores, agentes del Ministerio Público, peritos, policías, sean actualizados en los temas. No podemos permanecer ausentes. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y fíjense que la PGR en Jalisco consignó a dos sujetos más. Esto es por la posesión de marihuana. Una denuncia ciudadana alertó a la Policía Federal de que dos individuos transportaban marihuana en un autobús de pasajeros y que saldría de la central de autobuses. Los elementos federales localizaron la unidad a la altura del poblado de Santa Paula y al regresar el camión localizaron 75 paquetes con un total de 300 kilos del verde vegetal. Los dos detenidos quedaron internados en el reclusorio de la zona metropolitana de Guadalajara en Puente Grande, en donde se llevará a cabo su proceso penal. Y durante el segundo foro ciudadano entre presidentes de colonos y comandantes de la Policía de Guadalajara, se aprobó en las ocho zonas operativas la instalación de un agente del Ministerio Público para que los trámites de detenciones sean más rápidos, informó el presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana, Dante Aro. En tanto, el comisario tapatío José Ángel Campa agradeció a los colonos la confianza depositada en los policías y en los mandos de la corporación para reducir los actos delictivos a través de la denuncia ciudadana. Y bueno, una noticia mejor es que tras la serie de accidentes registrados en el canal de la Avenida Patria, el Ayuntamiento de Guadalajara pondrá manos a la obra e implementará medidas de seguridad para evitar riesgos. Carlos Nuevanos, reportero urbano, nos trae la información. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, retomó el proyecto para la rehabilitación del canal de aguas pluviales de la Avenida Patria. Explicó que necesitan cerca de 700 millones de pesos para dichos trabajos. Establecer vialidades por ambos lados, hacer una especie de parque lineal, sí recuperar toda esa zona de una manera mucho más amable para la ciudadanía. Lo que sería la rehabilitación del canal y la continuación hasta la barranca rebasaba los 700 millones de pesos. Agregó que el municipio no tiene el dinero, pero ya lo están gestionando para conseguirlo con el Estado y la Federación. Algunos vecinos de la Colonia Temajá, como Efraín Jiménez y Lourdes Luna, hablaron de la importancia de estos trabajos. Dijeron que durante años han esperado que se intervenga el canal para hacer seguro su entorno. El río se ha llevado a muchas personas y yo pienso que ya tapándolo se acabarían muchas muertes. Me parece muy bien que ya sea reconocido porque mucha gente lo hemos pedido de muchos años y no nos hacían caso. Ahora que hay muertes y todo eso, pues ahora sí van a arreglar algo. Entonces, nos parece bien para estar en comunicación mejor al río, al mercado y no tener tantas muertes y accidentes que ha habido. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y fíjese que este martes arrancó el programa de mejoramiento urbano en los límites de Guadalajara y Zapopan. La intención es darle una nueva cara a estas zonas que pertenecen a ambos municipios. Los alcaldes de Guadalajara, Ramiro Hernández y de Zapopan, Héctor Robles, dieron el arranque a los trabajos de mantenimiento urbano que se realizarán en los límites de ambos municipios. Hernández García destacó el trabajo coordinado para mejorar la imagen de esa parte de la ciudad. Los límites territoriales no son un obstáculo para trabajar en equipo y con el liderazgo y la coordinación del gobernador, estamos sumando esfuerzos. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos como parte de un compromiso y de un reto para mantener una ciudad que cada día luzca mejor. Durante tres meses, las cuadrillas trabajarán en el balizamiento, poda de árboles y cambio de luminarias en las calles colintantes. Serán 25 puntos de la ciudad entre los límites de Guadalajara y Zapopan a los que se les dará mantenimiento urbano, principalmente sobre la avenida Patria, Ávila Camacho, así como López Mateos. Además, en el proyecto también participarán los municipios de Tlaquepaque y Tonalá. Con imágenes de José Luis García, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y el alcalde de Zapopan, Héctor Robles, confirmó que habilitarán una escuela provisional en Valle de los Molinos ante la necesidad de un plantel escolar en esa zona. La Secretaría de Educación Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan habilitarán de manera temporal 20 casas en la colonia Valle de los Molinos como escuela para que más de mil niños puedan estudiar debido a que en esa zona hay un déficit de instituciones educativas, sobre todo primarias, informó el alcalde Héctor Robles Peiro. Por lo menos hacen falta unas cinco escuelas en la zona de lo que ya hay ahorita, más de lo que, por lo menos dos primarias, dos preescolares y una secundaria adicional y con lo que está proyectado para la zona vamos a requerir por lo menos diez. Señaló que la zona de Colotlán también tiene problemas en materia educativa, ya que administraciones pasadas otorgaron permisos de construcción sin contemplar la edificación de escuelas en el lugar. Además, Robles Peiro resaltó que trabajan con la Secretaría de Educación para retirar las aulas provisionales que están en al menos seis instituciones de zonas marginadas del municipio, así como el mantenimiento de los planteles. Con imágenes de José Luis García e información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y de acuerdo a los peritajes que realizó Zapopan de impacto ambiental, el municipio requerirá la plantación de más de mil árboles como nísperos, guayabos, fresas, zapotes y arrayanes para resarcir el derribo de árboles que se va a requerir retirar para la construcción de la línea 3 del tren ligero. Por cada árbol derribado van a plantar 20 nuevos. La Secretaría de Educación Jurídica del Transporte de la Secretaría de Movilidad inició el procedimiento de suspensión de la licencia de manera definitiva a Armando Ortega. ¿Quién es él? Bueno, pues es el conductor de la Ruta 52A, que este lunes fue sorprendido en estado de ebriedad mientras prestaba el servicio. La directora del transporte público, Edith Rivera Gil, informó que de proceder la cancelación, el chofer quedará boletinado en el registro estatal y no va a poder obtener en Jalisco, por lo menos, otra licencia. Es momento de hacer una pausa. Al regresar camina Jalisco hacia los juicios orales, los diputados por fin encontraron la manera de ponerse de acuerdo y avanzan en la modificación de las leyes. Para este miércoles en la zona metropolitana de Guadalajara se pronostica un día soleado. La temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 15. En Puerto Vallarta se esperan tormentas dispersas con temperaturas entre los 33 y los 23 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán se pronostican también tormentas dispersas. La temperatura oscilará entre los 28 y los 15 grados. Fíjese que los diputados olvidaron ya sus diferencias partidistas y se pusieron las pilas y dieron el último paso para lograr que Jalisco pase al lugar número 32, el lugar número 32 que era el último, al primero en México, en la adecuación de sus leyes para la implementación del nuevo sistema de juicios orales. Jalisco es el primer estado de toda la república que cumple el 100% con la armonización de sus leyes, con lo cual el piso jurídico está listo para arrancar el próximo 1 de octubre con los juicios orales en Ciudad Guzmán. En sesión conjunta de las comisiones de puntos constitucionales y justicia, los diputados aprobaron las leyes que faltaban para completar las reformas, puntualizó el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano Ramos. Se establecía un plazo de 270 días para que las legislaturas de todos los estados hicieran la adecuación a sus normativas. Nosotros estamos cumpliendo 68 días antes de que venza el plazo, pero lo más importante es que somos el primer estado que lo hace y que armoniza su legislación al 100% con ella. Y esto es un paso importante que nos permite que el 1 de octubre se logre ya implementar el nuevo sistema de justicia oral en el distrito con cabecera en Zapotlán el Grande. Las leyes aprobadas por estas comisiones son la Ley de Justicia para Adolescentes, Ley del Sistema de Seguridad Pública, Ley de Bienes Asegurados y Decomisados y la Ley de Medidas Cautelares, así como algunas reformas, artículos de diversos códigos y leyes. Dijo que en solo 23 meses Jalisco pasó del lugar 32 al primero gracias a que las fuerzas políticas pusieron por encima el interés público y lograron los consensos para aprobar con unanimidad los dictámenes. Tú recordarás, Jalisco se encontraba en el último lugar, en el lugar 32 de las 32 entidades en esta materia de la armonización legal y que hemos logrado remontar a ser el primer lugar. Creo que es una buena noticia, que habla bien del Congreso, que habla bien del compromiso, porque en este tema lo que se hizo fue política de la buena, en la que se lograron acuerdos y consensos y recordarás que casi, no, creo que el 100% de esta legislación se aprobó por unanimidad, lo que fue consecuencia de un trabajo conjunto. También el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, José Luis Munguía Cardona, coincidió en que los legisladores trabajaron con altura de miras. Salió ese consenso y definitivamente viene a fortalecer en lo jurídico el que estemos en tiempo y forma para poder echar a andar ya los cambios en materia de juicios orales. Ambos anticiparon que en la próxima sesión del Pleno los 39 diputados avalen los dictámenes y con ello se culmine todo el proceso. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Y el Observatorio Ciudadanos del Agua recibió una solicitud de habitantes de la laguna de Cajititlán para que este organismo coadyuve en el reglón técnico con análisis y asesorías y de esta manera aporte soluciones para revertir la contaminación del vaso lacustre. Esto lo anunció el presidente del organismo Juan Guillermo Márquez Gutiérrez durante la sesión del mismo realizada en el Congreso del Estado. Dijo que los habitantes de la laguna no tienen conocimientos técnicos en la materia y por ello pidieron auxilio. El día de ayer recibimos un llamado. Ya nos entregaban la sesión pasada algunas gentes de Cajititlán la solicitud para que este observatorio intervenga en el auxilio. Sobre todo el área técnica, ellos como muchos de la gente que está involucrada tanto como afectados o en las soluciones del tema del agua. Y en temas relacionados con la cultura y el Congreso del Estado este recibió 21 textos de escritores e intelectuales con el fin de nutrir el dictamen de la iniciativa que llevará a Juan José Arreola a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres lo cual dijo la Secretaría de Cultura, Miriam Márquez es un acto de justicia. Escucho tu canto a través de los siglos tú caminaste al lado de los grandes poetas que cantaron como tú cantabas Con estas frases extraídas de un texto que escribió cuando falleció el escritor Juan José Arreola su hijo Orso Arreola Sánchez evocó a este personaje que pronto será nombrado Benemérito de Jalisco y llevado a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La Comisión de Cultura del Congreso del Estado llevó a cabo un encuentro literario en el que 21 escritores e intelectuales compartieron textos sobre la trayectoria insigne de este autor y que serán integrados al dictamen que se someterá ante el Pleno del Poder Legislativo con la intención de que se apruebe la largamente esperada incorporación de Arreola en la Rotonda. Orso Arreola agradeció así la distinción. Esto es muy hermoso a nosotros a mi hermana Claudia Berenice Arreola aquí presente a mi hermana Fuenzanta Arreola que lleva ese nombre en recuerdo del gran López Velarde en el mío propio en el de los nietos de Juan José Arreola en el de su bisnieta Celeste Arreola en nombre de mis tías de Zapotlán el Grande. La secretaria de Cultura Miriam Bachés se congratuló por esta iniciativa del Congreso y señaló que el consenso de llevar Arreola a la Rotonda ha sido un clamor generalizado de la comunidad cultural y la sociedad. Calificó esta iniciativa como un acto de justicia. Arreola merece estar en la Rotonda de los Jalicienes Ilustres. Arreola es ilustre al margen de que esté en la Rotonda. Arreola es uno de nuestros próceres al margen de que esté en la Rotonda. Pero si va a la Rotonda y si se trasladan sus restos y se pone su estatua de bronce en la Rotonda lo que nosotros tuvimos la suerte de vivir, de conocer de cerca pues lo recordarán también las futuras generaciones. La diputada local Verónica Delgadillo quien dictaminará la iniciativa para llevar a Arreola a la Rotonda explicó el siguiente paso a seguir. El día de mañana estaremos entregando ya el dictamen completo que anexa estos escritos, estos 21 escritos y va a ser votado en la próxima sesión de la Comisión de Cultura para después que sea agendado en el Pleno y esperemos que en una o dos semanas ya estemos votando a los 39 diputados a favor de esta gran iniciativa y de este dictamen para honrar la memoria de un gran jaliciense. Los restos del último juglar serán trasladados de la iglesia donde se encuentran a la Plaza de los Jalicienses Ilustres. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, bien lo dijo Miriam Bachés, un acto verdaderamente de justicia. Vayamos ahora a conocer las actividades culturales más importantes de la ciudad en las breves culturales. Fueron reconocidos por sus 15, 20 y 30 años de servicio en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco varios integrantes de esta institución en el marco de su 150 aniversario. Señaló en sesión solemne Rubén Rodríguez García, secretario general de esta sociedad. Medalla Severo Díaz Galindo por 15 años, el doctor Manuel Aguilar Moreno, el doctor Francisco Cobian Figueroa, el presbítero Armando González Escoto y el licenciado Rubén Rodríguez García. Medalla Hilarión Romero Gil por 20 años, el profesor Adrián Gil Pérez, la maestra Magdalena González Casillas y la medalla Valentín Gómez Farías por 30 años, al ingeniero Tomás Durán Nieto. En el acto se develaron dos muros de honor que contienen los nombres de los cerca de 500 jaliscienses que pertenecen a esta institución y otros más que ya no están presentes físicamente. Señaló el presidente de la Benemérita Sociedad en Jalisco, Eduardo Velasco Briseño. Pero no solamente queda ahí, también tenemos a vivos y actuantes, tenemos al maestro Dante Medina, al maestro Miguel Miramontes, al don Luis Sandoval Godoy, al arqueólogo Otto Schoendube, al doctor Eduardo Vázquez Valls, al doctor Ignacio Mariscal, al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Las zapatillas se movieron al ritmo de música de compositores mexicanos. El ensamble de ballet clásico de Zapopan, acompañado del grupo musical Eros, inició temporada con el espectáculo México de mis recuerdos, en el que se interpretaron la marcha de Zacatecas, Guadalajara, Llorona y Bésame Mucho, señaló una de las maestras de la agrupación dancística, Débora Velásquez. Y con canciones mexicanas que les van a gustar muchísimo y que tienen ya un sabor de mucho tiempo y que les van a recordar muchísimas cosas. El ensamble de ballet clásico de Zapopan, bajo la dirección artística de la maestra Doris Topete, está integrado por jóvenes talentos de la zona metropolitana. La próxima presentación será junto a la Orquesta Sinfónica de Zapopan, que dirige el maestro Guillermo Salvador, el 30 de octubre, en Plaza Las Américas. La entrada no tendrá costo. La Asociación de Arte para Personas con Discapacidad, Danza Aptitude, fue beneficiada con 112 mil pesos por el programa Asociaciones para el Bienestar del Consejo Estatal para la Discapacidad de Jalisco, después de participar en la convocatoria que se abrió en julio. La solicitud en la que explicaban sus necesidades fue evaluada por un consejo consultivo. Otras asociaciones e instancias públicas, siendo seleccionada junto a otras 18 asociaciones. Cabe destacar que esta fue la única del rubro artístico, comentó la directora del Centro Cultural Isela Saldaña. Sí, es un logro muy grande para nosotros, porque es un proyecto que compite más en el aspecto social que en lo meramente cultural, que es lo de nosotros. Entonces, el enfoque es positivo para darles actividad a los muchachos y poder también resaltar sus capacidades. El presupuesto recibido será destinado a las adecuaciones necesarias para las clases y ensayos en la escuela, como piso removible especial para evitar lesiones, equipo de seguridad para los baños, pintura y una nueva rampa de acceso. Por tercera ocasión, la compañía teatral española Ensaye compartió una de sus propuestas escénicas en Guadalajara. Se trata del montaje Imprudentemente DC, del dramaturgo Francisco Fresneda, quien además es director del mismo y se pronunció incómodo con la realidad actual del mundo, situación que alimenta sus creaciones. El mayor reto seguramente sea ver el mundo e intentar reflejarlo dentro de un escenario. No nos gusta demasiado lo que vemos y quizá darle las vueltas necesarias para buscar otras opciones, para proponer otras opciones, para proponer otros caminos. Uno de los actores de Ensaye, Jorge Rúa, comentó que en la tercera visita que han realizado a nuestro país se han encontrado con compañías que trabajan muy similar a la suya. Lo curioso es que estamos empezando a conocer México ya después de la gira del año pasado, que duró un mes, y encontrándonos con compañías emergentes de por aquí y la verdad es que en los procesos muchas veces surgen coincidencias y nos encontramos con gente que tiene los mismos mecanismos a lo mejor de investigar y de buscar contar las cosas un poco de una forma diferente. La compañía formó parte del ciclo de Jueves de Teatro y ofrecerán funciones en León y Mazatlán. Es momento de hacer una pausa. Más adelante hay nuevas disposiciones para la próxima entrega de Biennevales. Al regresar, le voy a decir cuáles son. Hoy martes el mercado cambiario se roba el dólar a 13 pesos con 0 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 60 centavos. El euro se evaluó en 16 pesos con 84 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 32 centavos. Fíjese que en C7 Jalisco se va a transmitir un reality de emprendedores de negocios y esto va a ser a partir del próximo mes. El ganador va a recibir el apoyo económico, un apoyo económico para desarrollar su proyecto. C7 Jalisco y la productora internacional de programas especializados en economía y finanzas, Wobi, se unen para transmitir El Emprendedor México, un reality show en el que de la mano de 40 emprendedores, los jaliscienses conocerán las alternativas de negocios, los obstáculos a los que se enfrentarán y cómo superarlos, aprenderán de posicionamiento de marcas, estudios de mercado y competencia leal. El director de Industrias Creativas de C7 Jalisco, Gabriel González, anunció que la serie conformada por 13 capítulos se transmitirá los sábados a las 8 de la noche a partir del 11 de octubre en la señal de televisión abierta. Y el 26 de noviembre, con el apagón analógico, estaremos ya en el 25.1 y 25.2. Para el director de afiliados en América Latina de Wobi, Alejo Hidoyaga, la oportunidad que se les da a los jaliscienses con la transmisión del programa es única en toda Latinoamérica. Y quiero agradecerle mucho a C7 porque la verdad que esto es allanarle el camino a todos los emprendedores de México porque ver esto en televisión abierta, saltar de la televisión de paga a la televisión de abierta, creemos que es un gran paso que los emprendedores que por ahí no lo conocían hasta ese momento lo conozcan y vean que las trabas que tienen no son tan grandes, que se pueden saltar y que pueden copiar a otros de cómo lo han hecho. El emprendedor México se produjo en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y el ganador recibirá un premio de 500 mil pesos para consolidar su negocio. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Así es de que no se lo pierda porque además vamos a ser peoneros aquí en el C7 en la transmisión de programas del estilo reality show, pero además con un gran fin que es este de la promoción empresarial. No se lo pierda, va a estar aquí a partir del próximo mes. Con el objetivo de evitar la reventa de los bienes, la Secretaría de Desarrollo Social está realizando la credencialización de los estudiantes beneficiados. Estos van a tener 80 días para tramitar su plástico. Los estudiantes que reciben bienevales tienen desde este lunes y hasta el 15 de diciembre para tramitar su credencial de beneficiario o ya no los podrán recibir, señaló el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo Castelo. 15 mil 275 estudiantes del programa de bienevales son los que hasta el día de hoy se han registrado. Necesitamos llegar al 100% de los beneficiarios del programa. Queremos decirles que para el mes de enero, febrero, que iniciamos con el proceso de revalidación y enrolamiento 2015, no habrá un beneficiario que revalide si no tiene la credencial. El funcionario señaló que la medida es para tener un mayor control de quiénes son los que realmente usan los bienevales y evitar que estos se vendan. Para solicitar el plástico de identificación, pueden asistir a cualquiera de los nueve módulos que se instalaron. En el municipio de Guadalajara hay uno en la normal de Jalisco y en el Parque San Jacinto. En Tlaquepaque se recibirá a los estudiantes en La Pila Seca, en Niños Héroes, esquina Marcelino García Barragán. En Tonalá, en las oficinas de desarrollo social que se ubican en la calle Río Nilo. Para Zapopan se instaló un módulo en la secundaria 24 y otro en el andador Cristina Peña, número 256. En Puerto Vallarta, el trámite se debe hacer en el edificio Unirse y en Ciudad Guzmán, en la unidad deportiva municipal Venustiano Carranza, junto al Instituto Municipal de la Juventud. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. La Secretaría de Salud, a través de la COPRISJAL, capacitará a verificadores sanitarios del Estado para eficientar las revisiones que realizan. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en el Estado, llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre la jornada de actualización para verificadores sanitarios en Puerto Vallarta. La finalidad es actualizar al personal en temas de normas y reglamentos para mejorar la calidad de las visitas de verificación a establecimientos, detalló el comisionado Celso del Ángel Montiel. Con este fin, hemos seleccionado distintos talleres que se estarán llevando, como ejemplo, microbiología sanitaria aplicada en procesos de verificación, metodología para la evaluación y análisis de riesgos, etiquetado de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, suplementos alimenticios, productos de belleza y aseo. Además, trabajarán en mejorar los procedimientos en la dispensación de medicamentos en farmacias con el fin de tener un orden regulatorio. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Para cumplir con el Programa Nacional de Derechos Humanos y construir una política de Estado que involucre a todas las autoridades, así como asegurar una mayor protección y promoción de los derechos humanos, la Secretaría de Salud Jalisco entregó reconocimientos a la primera generación del curso de Derechos Humanos y Salud, donde participaron más de 400 empleados de las diferentes regiones sanitarias y hospitales de la entidad. Y el pasado 15 de julio nacieron trillizas en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Jalisco. A poco más de dos meses del acontecimiento, la directora médica del Centro Médico de Occidente, Ruth Castillo Sánchez, informó que las bebés fueron producto de un embarazo natural de Verónica Marisela Salazar, quien tiene 28 años de edad. Es decir, que no se sometió a algún tratamiento de fertilidad. Las pequeñas nacieron a la semana número 32 de gestación. En lo que va del año se registraron ya dos nacimientos de trillizos en dicha institución. La diferencia es que esta señora los tuvo de manera natural. Últimamente es común que quienes se someten a tratamientos de fertilidad, pues tienen más de uno, dos, tres, a veces hasta cuatro y y y y y y y. A partir de este miércoles entrarán en vigor dos nuevos etiquetados en los paquetes de cigarros, donde se advierte a los fumadores de los riesgos a la salud humana causados por el tabaquismo, según informó la Secretaría de Salud Federal. Las nuevas leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información harán referencia al síndrome de muerte súbita infantil y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y estarán vigentes hasta el 23 de marzo del 2015. Uy, pues ya están llenos los cigarros de anuncios. Pobres de los fumadores. Arriban cruceros a Puerto Vallarta y se espera que en los próximos días lleguen otros más que tenían como destino los cabos Baja California. Zulema Sandoval, desde la costa nos tiene la información. Hola, Zulema, buenas noches, adelante. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues así es como lo mencionas, luego de las afectaciones sufridas en los cabos por el paso del huracán Odil, pues algunos de estos cruceros llegarán a Puerto Vallarta y el primero es este próximo viernes que arribará por primera vez a Puerto Vallarta el crucero Coral Princess y será a este destino el único puerto mexicano que visite para continuar su curso hacia Costa Rica. Son aproximadamente 2,000 los pasajeros que estarán a bordo de este navío, el cual zarpó el día de hoy en punto a las 6 de la tarde desde la ciudad de Los Ángeles y según lo confirmado por el director de turismo municipal, Carlos Gerard, pues estará llegando a Vallarta el próximo viernes como parte de la tradición se realizará un intercambio de placas por parte de las autoridades y líderes empresariales a bordo de este crucero y esta es sin duda una buena noticia para los prestadores de servicios turísticos de la región luego de que dos cruceros internacionales cancelaran su arribo a Puerto Vallarta debido precisamente por el mal tiempo. La derrama económica estimada por este arribo es superior a los 250,000 dólares y aunque se estima que serán 40 los cruceros que no llegaran a Los Cabos debido a las condiciones en las que se encuentra este puerto aún no han sido confirmados cuántos de estos llegarán a Puerto Vallarta aunque las autoridades están trabajando para que el número se incremente y el beneficio sea mayor tanto para el destino como para la promoción futura de este puerto. Estos son los otros impactos, ¿no, Selema? Los que no vemos que tienen que ver con los cruceros que cancelarán sus viajes porque no van a llegar a Cabos aunque sería mejor que esperáramos más es decir, los que no pueden llegar a Cabos pues que lleguen con más tiempo a Puerto Vallarta ojalá que así sea y que no nos impacte porque esperábamos para esta temporada un buen arribo, como ya lo decías tú, de cruceros. Así es, en lo que resta del mes pues se esperan ya de los que se tenían contemplados para Puerto Vallarta un arribo más y se espera que de estos 40 que se estarán cancelando para Cabos lleguen algunos a Puerto Vallarta aunque no se han confirmado las autoridades pues están trabajando con las empresas navieras para que elijan a Puerto Vallarta como destino luego que Cabos pues no pueda recibir estos cruceros internacionales. Bien, Selema. Oye, en otro orden de ideas y aprovechando tu presencia aquí en el programa ¿cómo les fue con la consulta para saber qué opinan los vallartenses jalisenses que viven ahí en la zona costa sobre el uso o no de la marihuana? Pues mira, la afluencia sobre todo por la mañana fue más escasa aunque por la tarde fue mucho más concurrida gracias a que muchos de los primeros participantes estuvieron a través de las redes sociales a través de las redes sociales perdón, haciendo un llamado a la participación ciudadana y pues también muchísima gente que estaba de paso por el centro de Puerto Vallarta y aquelas urnas estuvieron ubicadas frente a la presidencia municipal pues aprovecharon para participar en esta consulta ciudadana se espera que ya en el transcurso del día de mañana o el jueves ya los resultados por parte de este distrito 15 que abarca Tomatlán, Cabocorrientes, Mascota, Huachinango y algunos otros municipios de la zona costera Muy bien, muchas gracias Zulema Sandoval desde Puerto Vallarta de Jalisco y les mandamos un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos en Puerto Vallarta donde nos vemos y nos escuchamos bastante bien ¿verdad? Así es Alfonso, buenas noches para todos ustedes Hasta pronto Es momento de hacer una pausa Al regresar revelan estudios que la trata de personas en México es más común de lo que parece hoy en el Día Internacional sobre el tema Haz eco Vive eco Activistas del mundo entero celebridades y líderes políticos se movilizaron el domingo en Nueva York en una gran marcha contra el cambio climático que busca hacer historia con un número récord de participantes en vísperas de una cumbre de la ONU sobre este tema Un total de 2.700 eventos estaban previstos en 162 países entre ellos movilizaciones simultáneas organizadas en Londres París, Berlín, Río de Janeiro Melbourne, Estambul y Bogotá El informador Greenpeace valora positivamente el resultado final de la reunión número 65 de la Comisión Ballenera Internacional celebrada en Eslovenia que terminó con el acuerdo de limitar los programas científicos de caza de ballenas como los que ha llevado a cabo Japón Finalmente ha salido adelante la propuesta presentada por Nueva Zelanda y aprobada por 35 votos a favor y por 20 en contra diseñada para asegurar que no se emitan más este tipo de permisos ya que sería ilegal en virtud de los criterios expuestos por la Corte Internacional de Justicia Portal Econoticias La Amazonia peruana está en grave riesgo de convertirse en un desierto debido a la tala criminal de árboles que ha originado la deforestación en varias regiones del país por la irresponsabilidad y negligencia de diversas autoridades nacionales regionales y locales quienes sólo se acuerdan de estos hechos cuando se producen sucesos de impacto mediático como el asesinato de cuatro nativos así lo denunció el rector de la Universidad Científica Peruana de Iquitos Juan Saldaña Rojas autor de ocho minuciosas investigaciones sobre la devastación de los bosques amazónicos las últimas décadas Noticias Ambientales WWF Sudáfrica ha iniciado una campaña dirigida a los varones vietnamitas en la que desmienten las propiedades saludables y afrodisiacas del cuerno de rinoceronte con la finalidad de reducir la demanda de este producto en el país asiático y disminuir así la caza furtiva de la especie en Sudáfrica La clave del futuro de nuestros rinocerontes está en Asia y no en África ha comentado la directora del programa para estos animales Publica F Verde Y tal y como se lo adelantaba fíjese que este martes se conmemoró el Día Internacional en contra de la trata de personas y aunque usted no lo crea este delito es mucho más común de lo que parece según revelan estudios de organizaciones civiles Cada año entre 2 y 4 millones de personas a nivel mundial son víctimas de trata según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas De 2009 a 2013 la Procuraduría General de la República rescató en México a 1,868 personas víctimas de trata de las cuales 788 eran explotadas sexualmente La regidora priista de Guadalajara Anaí Holguín Rojas detalló Dentro de lo que consideramos trata el 79% de las personas víctimas o esclavos que conocemos el 79% son víctimas de explotación sexual el 18% son víctimas de explotación laboral y el resto que es un aproximado de un 3% o 4% son víctimas de otra forma de explotación como puede ser la extracción de órganos Agregó que actualmente los medios de captación para trata de personas son el enamoramiento empleos ficticios y las redes sociales en el primero de ellos la técnica es muy sencilla los actores intelectuales enamoran a sus víctimas y después las llevan a otra ciudad en el segundo se les ofrecen trabajos cómodos atractivos y bien pagados y en el tercer método las víctimas son engañadas en las redes sociales para que brinden información personal ante esta situación y con la finalidad de erradicar este fenómeno regidoras de 101 municipios trabajan en la realización de una iniciativa para concientizar y prevenir la trata de personas en Jalisco hacemos un llamado a nuestras autoridades a nuestro congreso local para que agilicen el tema del reglamento contra la trata de personas en lo que es Jalisco y es por eso que estamos hoy regidoras de diferentes municipios cada 23 de septiembre se conmemora el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres niñas y niños con imágenes de Francisco Lee Carlos Lluévanos C7 Noticias y mire contra este asunto de la trata de personas todos tenemos responsabilidad la sociedad en general denunciando si usted sabe sospecha se ha enterado de algo denuncie por favor esa es la mejor forma en la que la autoridad puede perseguir y erradicar este delito la autoridad ya lo dijimos perseguir y erradicar con eficiencia y sin corrupción y sobre todo los que tenemos el papel más importante creo que somos los padres de familia tenemos que vigilar a nuestros hijos hablar con ellos checar informarles sobre los riesgos que existen en las redes sociales de subir fotografías e información personal que posteriormente pueden servir a delincuentes cibernéticos para engatusarlos y enrolarlos en las filas de la trata de personas ahora vayamos a conocer las actividades deportivas del momento con el eslogan la fiesta de los corredores ilustres es como comú de guadalajara presentó los pormenores de lo que será la trigésima edición del maratón guadalajara por lo que el consejo municipal del deporte festejará en grande el próximo 19 de octubre una de las novedades para este 2014 es la medalla que se entregará a los ganadores de esta edición la cual asemeja a uno de los monumentos más importantes de Jalisco como es la rotonda de los hombres ilustres además este circuito fungirá como selectivo para los siguientes juegos panamericanos que este maratón internacional en su trigésima edición tendrá como tal será selectivo para juegos panamericanos toronto 2015 esto tenemos ya el aval y el anuncio de la federación de asociaciones mexicanas de atletismo en el cual nosotros nos enorgullece poder dar a conocer el día de hoy este selectivo que sin lugar a dudas tendremos a los mejores exponentes para poder representar a México el día 19 de octubre que será el día de nuestro maratón el tiempo récord en la rama varonil es de 2 horas 15 minutos mientras que en la rama femenil la marca es de 2 horas 35 minutos cabe resaltar que para este año habrá un cupo de 3 mil 500 corredores de los cuales hasta la fecha van 1.438 competidores cifra que superó a la anterior que fue de 750 inscritos habrá una bolsa de premiación de 1 millón 70 mil pesos y puede inscribirse a partir del 1 de octubre en los módulos que estarán en Colomus 2 Barranca de Oblatos Parque Metropolitano Parque González Gallo y en los polideportivos Independencia San Rafael Río de Janeiro y Parque Liberación las inscripciones tendrán un costo de 100 pesos mientras que dos días antes del evento 150 Si requiere mayores informes puede consultar la página www.márcate.com.mx La gimnasta jalisciense Cintia Valdés terminó como la mejor mexicana en las especialidades de aro y pelota al quedar en la posición 39 de la tabla general dentro de las actividades del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica que se realizan en Turquía La tapatía realizará durante los próximos dos días las pruebas de listón y clavas para así finalizar con la actividad individual y dar paso a las rutinas de parejas las cuales se desarrollarán los días 27 y 28 de este mes Las atletas mexicanas Ruth Castillo y Carla Díaz se posicionaron en los lugares 63 y 75 respectivamente Este viernes el jalisciense Riddle Alexis Garay convocado a la selección mexicana de voleibol de sala sub-23 viajará a la Ciudad de México para reunirse con los también agriazules el central Ricardo Araujo el acomodador Jesús Serrano y el líbero José Roberto Mendoza Todos ellos integrarán en campamento de preparación previa al Norseca en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano Garay Nava destacó en julio de este año cuando sumó 20 puntos en la selección nacional que compitió en Norseca de Oklahoma Estados Unidos por lo que esta última convocatoria deja en claro que el jugador zapatío acumula experiencia dentro del cuadro azteca Con tres partidos ganados el representativo jalisciense de polo acuático femenil concluyó su participación en la primera etapa de la Liga Nacional de Primera Fuerza que se celebró en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano durante el fin de semana al imponerse las escuadras del Estado de México Aguascalientes y Pumas Los tritones auriazules ganaron dos ante el UNAM y el Distrito Federal destaca que el primer encuentro perdieron ante el Estado de México por retirarse en el tercer periodo con un marcador favorable a los jaliscienses por 12 a 10 pero decidieron no concluir debido a las agresiones sufridas por sus adversarios por lo que el triunfo fue cedido a los mexiquenses por default Muchas gracias por el favor de su atención lo espero mañana en punto de las 20 30 horas aquí en C7 Noticias de verdad siga con Pepe Cárdenas a continuación también mañana lo voy a esperar a partir de las 7 de la mañana en la radio en la DECA 1250 en AM Soy Alfonso Javier Márquez Buenas noches Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez